Bueno, y vamos ahora al análisis frente a frente con el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado Tomás Rivera Chatz. Saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ambos y al país. Bueno, vamos a comenzar con los alcaldes. La verdad que ha sido un día bien largo y desde ayer estamos viendo municipio por municipio, alcalde, tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Pero son precisamente estos alcaldes los que han sufrido el mayor embate de la Junta de Supervisión Fiscal en lo que respecta a la asignación de fondos. Y eventos como este los hace gastar fondos adicionales. ¿Cuál es el análisis de ustedes en torno a la función de los alcaldes en eventos de emergencia como el que estamos viviendo, aunque estamos calmados, pero sabemos que es una situación que no es fácil? Como he dicho muchas veces, Ivonne, y aquí hemos comentado Tomás y yo, que los problemas complejos tienen soluciones complejas, ¿verdad? No solamente el embate de la Junta de Supervisión Fiscal. Los alcaldes han sufrido el análisis superficial de tantos que dicen que lo que hay que hacer es eliminar municipios. Eso es un análisis absolutamente superficial. En momentos como este, tú ves que aquellos que dicen que hay que eliminar el municipio están calladitos. ¿Por qué? Porque el país en este momento depende de sus alcaldes. Que conocen las comunidades, que conocen cuáles son los ríos que se salen del cauce, no sé cuáles son las áreas inundables, que conocen dónde es que hay que ensanchar o limpiar ese cauce. O sea, las personas que están por semanas luego del embate de un huracán, solos atendiendo las necesidades de la gente. Y aunque las agencias del Estado funcionen como un reloj suizo, sus recursos no dan para llegar a los 78 municipios a la vez. Por lo tanto, aunque las agencias del Estado funcionen a la perfección, son los alcaldes los que van a estar haciendo allí el trabajo. O sea, que tenemos que ser solidarios con ellos. ¿Cómo? Número uno, preparándonos. Número dos, escuchando la información oficial. Número tres, no poniéndose en riesgo. En la medida en que usted se pone en riesgo, pone en riesgo a los empleados municipales de manejo de emergencias y a los empleados estatales de manejo de emergencias, que son los que tienen que lanzarse al río crecido a tratar de rescatarlo a usted porque usted no fue cuerdo y trató de cruzar un río que estaba crecido o se quedó en un área inundable. O sea, que por respeto a la vida suya, al amor de los demás por usted y a aquellos funcionarios del Estado que darían su vida por salvarlo a usted, tenemos que escuchar ese reclamo que se hace generalizado de escuchar la información oficial y de movernos a áreas seguras. Me parece que la función de los alcaldes es fundamental y como tanta gente que lo aprendió, de la peor forma. Luego de María, la Junta de Supervisión Fiscal, yo ojalá y lo aprenda de una vez y por todas. Los gobiernos municipales, sin lugar a dudas, llevan previo al anuncio del impacto de fenómenos atmosféricos como el que esperamos en las próximas 24 horas, limpiando cauces, procurando desalojar, preparando áreas inundables, preparando refugios. Una logística muy compleja que las alcaldesas y los alcaldes de inmediato inician cuando ya se viene anunciando la posibilidad de un impacto. Así que los gobiernos municipales, sin lugar a dudas, son fundamentales en estos temas y en otros. Por eso es que si se le pusieran las manos a los municipios el dinero para levantar la infraestructura que se afecta y el dinero para dar el servicio directo a la gente, pues veríamos una recuperación más rápida. Tanto es así, los gobiernos municipales han optado, y hemos sido parte de esto, ahora mismo estamos certificando ciudadanos a través de todo Puerto Rico, recientemente con el alcalde de Yabucoa, anteriormente con otros alcaldes, donde ciudadanos de Yabucoa, por dar el ejemplo, 52 fueron adiestrados para que sean los que atiendan de inmediato, antes de que llegue el gobierno, su entorno. Y el alcalde de Yabucoa, el alcalde de Camus, y entre muchos otros, han estado levantando junto a ese grupo, junto a la iglesia, un grupo de personas que le permita auxiliar. En el caso de Las Marías, cuando el huracán nos atacó en el 2017, los dos huracanes, María estuvo casi una semana sin que el gobierno estatal pudiera llegar allí. Si no hubiésemos tenido un gobierno municipal en Las Marías, en Maricao, en Yauco, en Patilla, en Utuado, las pérdidas de no tan solo de propiedad, sino de vida, hubieran sido mucho mayores. Así que el rol de los gobiernos municipales es fundamental y el gobierno debe darle todos los recursos y todo el apoyo para que puedan atender correcta, adecuadamente, y sobre todo, inmediatamente las emergencias. Bueno, vamos a pasar a otro tema, y es que el Colegio de Ingenieros y eventos como este nos trae el recuerdo de la discusión de este tema. Afirma que le tomará hasta el 2029 la mitigación de los daños en Ocean Park y en Harincon. En la legislatura, en el Senado en particular, se estaba considerando el proyecto 43 de una moratoria en la construcción de costas. Pero es interesante que se han otorgado, ha aumentado como un 239% los permisos para construcción en nuestras costas. ¿Cuál debe ser la política pública y qué podemos hacer con estos casos en lo que llega el 2029? Bueno... Es que se estableció, y en ese sentido tengo que darle mi reconocimiento a Carmen Guerrero, hoy directora de la EPA para todo el Caribe, en aquel momento secretaria de Recursos Naturales, se estableció un deslinde bastante agresivo, digamos, de la zona marítimo-terrestre que luego en el 2017 se dejó tristemente sin efecto. Me parece a mí que no es tan complicado. Lo que pasa es que hay personas que quieren que la zona marítimo-terrestre se deslinde más cerca del área donde rompen las olas en tiempos de tempestad y el flujo de las mareas. En ese sentido hay personas que queremos que sea más alejado de esa costa. Creo que a tu pregunta de cuál debe ser el acercamiento, debe ser más agresivo. Y los que no vean las señales de los tiempos, o sea, el clima está cambiando, el cambio climático es real, se está aumentando el nivel de los océanos y esto va a afectar las construcciones costeras. Lo que no se haga ahora, aquí lo vamos a estar analizando dentro de muchos años. ¿Por qué? Porque veremos el mar entrando entonces en las propiedades, entrando en la residencia, entrando en aquellas construcciones que hoy tuvieron permiso y no debieron tenerlo. Yo quisiera que nuestra gente entendiera la diferencia. No necesariamente es el Colegio Inero de Puerto Rico, es el cuerpo de ingenieros. Cuerpo de ingenieros. Mala vía. El cuerpo de ingenieros. Gracias. A todos nos pasa, nosotros también a veces lo confundimos igual. Es un organismo que goza de un prestigio admirable, pero lo que hablábamos, me parece que ayer o hace unos días aquí en Telemundo, es sumamente lento en lograr que se ponga en función los planes, la obra, todo lo que nos corresponde hacer. Por supuesto que en Puerto Rico todos queremos proteger nuestras costas. Alguna gente defiende algunas costas y no están agresivos en otras, pero los deslindes son ejercicios que se hacen periódicamente porque por la propia erosión y por diferentes elementos se va reconfigurando lo que es toda la costa. Sin lugar a dudas, tenemos la capacidad profesional, la tecnología y el ánimo de proteger nuestras costas y armonizarlo con un desarrollo, una construcción que sea amigable con nuestro ambiente y que no sea invasiva a las áreas que todos queremos proteger. Lo que ocurre es que entonces tenemos que buscar la manera de ponernos todos de acuerdo para que no vaya a ocurrir que en un Macau, como hacía Nogales, no tenía problema estar en la zona marítima y terrestre, pero en Rincón sí. Así es que este tema del deslinde, este tema de la erosión, este tema de todo lo que tiene a ver con nuestros recursos laborales ambientales, es un tema que polemiza y que alguna gente utiliza para otros asuntos usando de excusa el tema ambiental. Pero Ocean Park, que es un área donde hay gente que está en la zona marítima y terrestre y donde los que protestan en otros lados no van a protestar porque son personas influyentes, pues es uno de los ejemplos de lo que tenemos que considerar cuando vayamos a tocar este tema con profundidad y con seriedad. Sin lugar a dudas, todos queremos proteger nuestras costas de la mejor forma y de la manera más eficiente. Bueno, gracias por el análisis, que tengan un buen fin de semana y sobre todo mucha seguridad. Nos vemos en el próximo video.